Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión el capítulo número 5. De la serie. Sakura es mi sirvienta. Donde veremos que pasará cuando Sasuke la rete a ella una nueva apuesta. Pero sin más disfruten del video. ¿Esclavo? ¿Y por qué debo de hacer eso? ¿Acaso estás loca? Todavía preguntas. Esto es mi venganza. ¿Qué tenía planeada contra ti? Estúpido chija. Si pierdes serás como mi perro fiel. Te veo muy confiada. Claro que sí. No pienso perder ante ti idiota. Entonces, en ese caso tú. Serás mi sirvienta y harás todo lo que yo te diga. ¿Has entendido? Frentón. Vaya yo. Enamorarme de alguien como él. Jamás. Él es tan creído. Aunque odio que me acose de esa forma. Me pongo nerviosa. Por un mes o dos. Por un mes o dos. Tú serás mi sirvienta leal. Deja de hacer eso. Ya entendí. Es una apuesta. No me echar atrás en esto. No me echar por mí. No. 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 No.